Bienvenido gente a un video más Mira a Nia Mayra anda haciendo un pavo gente ¡Nia Mayra! Hola Hola don Dere ¿Qué tal? ¿Cómo anda Nia Mayra? Aquí usted preocupada porque don René quiere va a creer que... ¿Qué quiere don René Nia Mayra? ¿Qué está haciendo Nia Mayra? Cuéntelos Cuéntelos ¡Huela Nia Mayra! ¿Y esa gran paloma? ¿Dónde la compró Nia Mayra? ¿Esa gran paloma Nia Mayra? Mire no caballada don René de que usted sí que mira de mago, mira de mago Mira esa gran paloma y ese gran pescuezo que tenía Nia Mayra A ver Nia Mayra Bienvenido gente ¿Qué tal Nia Mayra? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios Aquí estamos preparándonos para la cenita ¿Para cenita? Está haciendo su pavito Nia Mayra Sí, nomás le voy a echar la carnita don René porque ya ve que... ¿Rellenándolo? Sí, ya hizo usted todo entonces a mí me ha dejado lo más fácil No, pero yo digo hoy al revés Nia Mayra que a mí no me pone a cocinar la mujer y que todo eso Nia Mayra Bueno, hay gente que lo hace sancochado don René y bueno en mi caso no me gusta hacer los sancochados Me gusta que se cocine a vapor completamente, no me gusta el sancochado Este, le pongo, me levanto temprano y le pongo el pavito lo preparo Le echo todos los menjurjes, solo a él, al pavito solo Lo teme a ver Nia Mayra ¿Cuánto tiempo tiene la estufa Nia Mayra? No, 350 ¿Por cuánto tiempo? Como este está chiquito, va Ah sí, como este está chiquito le puse 250 Fíjese, ahora 250 Sí, 250 ¿Y cuando ya está más grande le pone más? Sí, le pongo más Y para que sea más... Pero se mira rico eso Nia Mayra Se mira don René, que usted sabe don René Invitamos a todos los suscriptores que vengan a echarse un pancito Un pancito, un platillo Sí, un platillo Sí, me falta hacer el escabeche, me falta mucho Pero mire, para la verdura pues yo le pongo A mucha gente no le gusta ponerle papa porque se deshace Pero yo le pongo papa, whisky y este, quejote picadito y zanahoria Vuela Nia Mayra, sí ahí está, carne, y carne lleva otras carnes ahí Nia Mayra, explíquelo ahí Yo lo misteo con carne de res y carne de puerco porque le da un diferente... Lo revuelve Nia Mayra Sí, lo revuelve don René Con diferente sabor, le da diferente sabor Se mira rico eso Nia Mayra Sí, cuando ya se cocina queda bien rico fija don René Riva Sí Y le pongo este, este, olor del, olor para que... ¿Como hierbabuena? Y hierbabuena para que me quede, para que me quede, ay, que me agarre saborcito ¿Y esa salsita Nia Mayra para cuando la voy a echar? ¿Esta salsita? ¿Qué va su proceso? Sí, entonces la voy a echar así encima para que agarre el sabor Hay mucha gente le echa del chile rojo, guajillo, no sé cómo se llama Pero a mí no me gusta echarle mucho Queda muy colorado Sí, no lo he hecho, solo lo hago de tomate, cebolla, ajo y este, le pongo relajo Relajo que trae ajonjolí, hojas y todo eso, ¿verdad? Sí Eso es merjurje medio raro Nia Mayra Sí Huele a Nia Mayra, pero anda bien guapetona, cocinando, mire Nia Mayra se convirtió en cebra ahora, Nia Mayra Ay, don René ¿Eh? 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 Sí, se convirtió en cebra Ahí va para adentro la salsa y va apuntándole con todo para adentro para que se llenen las tripas Don René de Nia Mayra Mire, don René, esto va a salir pero delicioso ya cuando se cocine y suelte todos sus olores Sí, de verdad Y en su apogeo Mire, don René, yo no puedo cocinar, pero como es mi sazón y ya mi gente ya está acostumbrada Le dicen que está bueno y se van felices porque otra porque no cocinen con la panza llena, don René Sí, eso, eso, por eso ellos se van felices, que es mi modo, ¿verdad? Y yo contenta que la comida se acabó y no se desperdició, ¿verdad, don René? Sí, sí, sí Y ahora es un día especial, niña Mayra Ahora es un día especial Sí Y sí, no, hay gente que dice, ay, no, el día del pavo No, no es el día del pavo, es un día especial para dar gracias Porque tenemos salud, porque tenemos la familia, porque tenemos trabajo, aunque esté, aunque esté, ¿cómo se llama? Maloquito el trabajo, ¿verdad? Pero, ay, hay mucha gente a don René que no le gusta como yo hago, pero no, don René Niña Mayra, ahora tiene una familia grande que darle gracias a usted, ¿verdad? ¿A quién le va a dar gracias? Sí, don René, a todos mis suscriptores que nos miran ¿Verdad, don René? Este año fue grande, niña Mayra, para usted Sí, este año Diosito me regaló muchas más personas Que a veces uno piensa de que, de que, ay, no, que la gente no me quiere, que la gente no le gusta Bien o mal, ¿te emprenden? Me miran, me mandan saludes Este, y, ay, están interactuando en los comentarios Y nosotros los hacemos reír de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces, y entonces Y también enojar, niña Mayra, porque a veces nos mandan unos mensajes ahí Que, ay, ya cambia el contenido, que bla, bla, bla Y pues también tiene razón y tiene su derecho, ¿verdad, niña Mayra? Sí, don René Porque todos tenemos nuestros derechos y podemos decir lo que no le gusta y lo que le gusta, ¿verdad? Claro, porque Y luego lo va a tapar, niña Mayra Sí, le voy a poner aluminio y lo voy a meter al horno Otra vez para que me vuelva a cocinar mejor Sí, para que se cocine Porque aquí las verduras están, no están cocidas Ni precocidas, ni cocidas Están crudas Sí, están crudas Entonces, se va a meter al horno otra vez, un ratito más Y ya, cuando ya esté todo listo, está listo Y ahora, ¿cuántos grados le va a poner al horno, niña Mayra? Ahora le voy a poner dos cincuenta Lo mismo le voy a poner para que no se me... ¿Para que esté rápido? Sí, no sé Porque como ya el pavo ya está cocido, ¿verdad? Sí, ya, ya está en tu punto el pavo Entonces, solo esperamos la verdura Y como la verdura y el huevito para que agarre sazón, no, no, no Listo Listo Abrir el asunto, niña Mayra Sí Vaya, si ahí tiene su oven, niña Mayra Usted está con todo Y como ya ve, don René, de que ya está calientito Pues, yo se lo voy a poner ahí, mamá Y usted se encarga de lo demás ¿De cuál, además? Si yo no cocino, a mí la mujer no me pone a cocinar, niña Mayra ¿Qué le pasa? ¿No me pone a cocinar? No, la mujer no, niña Mayra Vaya, don René Yo solo, voluntario me pongo ahí Voluntario, eso está bien, don René No dije que le va a poner dos en cuenta, ponía Mayra Dos en cuenta, sí Es que ahí ya, ya, ya tiene, ya tiene tiempo, mire, hágalo, reset Al rojo, púchale rojo Ok Ahí está Voy, no, voy Este Ok Ok ¿Están en dos cincuenta, Diego? Sí, dos cincuenta Ah Al rojo Ah 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 le puseamos mal ahí cook time pues ya está prendido cook time 2.5 dos horas dijo cuánto fue dos horas ok ahí está yo creo ahí está luego ahorita se va a cocinar y luego qué más lo va a hacer y eso qué es explíquelo es el jamón mire y ese qué es esa es la pierna vuela usted sí que come bien de un puerco de un marranito de un marranito y esa ya está precocida ya está precocida mire y se le tiene que cortar la pierna las porciones el hueso porque el hueso está grande viene la pierna completa y trae el hueso grande y se le echa bueno en este caso le hemos echado piña para que agarre sabor porque hace un contraste con el sabor bien rico va y entonces bueno y dónde vamos a comer todo eso para todos los suscriptores sí para todos que nos vengan a visitar hay un platito de comida sabroso y rico sí verdad bueno ahora salud hay que saludarlos a todos en general a todos nuestros suscriptores que los han apoyado al 100% a los que no no con las vistas y todo eso los que se han suscrito a nuestro canal feliz día de acción de gracias el día de dar gracias es verdad Thanksgiving el día guajolote de ese niña Mayra no don René pero la gente así se va haciendo y se va haciendo hasta que después la gente ya no dice que es un día de acción de gracias sino el día del pago el día del pago pero no es el día del pago es el día de acción de gracias el día de acción de gracias es un día especial para Estados Unidos de la historia de Estados Unidos niña Mayra así este va a quedar bueno su pago niña Mayra ahí está niña Mayra ya olvidadito ya tiene 11.40 casi 12 minutos yo creo que ya es suficiente ¿verdad? mira don René que rápido se va el tiempo rápido se va el tiempo así es que ya como cuánto tiempo vamos a estar comiendo niña Mayra porque ya mis tripas ya merecen un refrigerio niña Mayra no don René ¿y por qué siempre hace eso don René? es que yo soy especial niña Mayra ay no a mí ya no me gusta eso ¿a mí no le gusta niña Mayra? no ¿a usted no le gusta nada niña Mayra? usted solo regañando me vive niña Mayra es que sí que no usted es peor que yo tuviera un niño es que yo soy un niño niña Mayra ya tengo ya 70 años qué barbaridad imagínese más bueno va a salir gracias mi gente por ver nuestro video gracias por siempre apoyarnos corren la la bolita la guía ahí para que se suscriban más personas y ya tenemos poco tiempo para llegar a la meta así es que esperamos llegar a la meta y gracias que Dios les bendiga poco tiempo y y poco tiempo hasta enero hasta enero tenemos diciembre y enero para poder agarrar los suscriptores gente ya tenemos poco tiempo así es que muchas gracias gente feliz día del Thanksgiving feliz día de dar gracias que la pasen bien con su familia pues no no si toma no maneje y si no pues mejor no tome así es que haga el bien y no mire a quien abrace a todo mundo que se le pasa por un lado si no le habla usted dígale este es un día de acción de gracias que como quiera la cizaña y el trigo tiene que crecer juntos y estamos en este mundo y hay que darnos amor mutuamente para que todos sepamos que con amor siempre se cambia todo no voy a ir a abrazar a una mujer porque el día de la clase va a amanecer bien pigiado bien cachimbeado lo va a cachimbear su mujer así es que tenga también cuidado hay que usar la táctica que van a amanecer ay don René usted es tan inteligente que por eso bien adiestrado me tiene ay que bueno don René ahí estamos gente saludos dios le bendiga hasta el próximo video adiós aquí estamos con don René adiós 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 con el palito bueno bueno ¡Gracias!